En San Juan 6.55 dice Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en ti y yo en él Gracias Señor Te alabo, te adoro Te recibo con todo mi corazón Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús